Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en Kuai, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video Los educadores sanar el ara en la calle por un sueldo digno, un sueldo justo ¡Nabulla! Estamos enfrentando un sistema perverso, criminal, dispuesto a todo para quedarse en el poder Dentro del cual el CN es uno de sus instrumentos y sus verdugos más horribles 33 elecciones hemos tenido Entonces nosotros estamos construyendo una fuerza fuera del sistema Para enfrentar y derrotar al sistema Estamos tratando de que toda la sociedad venezolana ponga su confianza en una iniciativa Que va a crear, como tú decías, confianza y fuerza para enfrentar este monstruo Entonces, este monstruo va a través de uno de sus tentáculos a controlarlo, a organizarlo Resulta inconcebible porque esto es un evento en la primaria que tiene que tener un espíritu de desafío De reto, una épica que contagie a todo el mundo Tú le metes allí a Jorge Rodríguez a contar los votos y que va a sentir la sociedad venezolana, Emilio Y el argumento es, bueno, sale más barato porque el CNE alquila las máquinas pero no las cobra, ya va Vamos a decir que Raymond va a financiar un evento diseñado para enfrentar y derrotar a sí mismo Eso es una contradicción que todo el mundo la ve, la gente no es pendeja Estamos dando clases como a principios de 1900, no ha cambiado nada Entonces, como decía Charles Darwin, sobreviven las especies que se adaptan a los cambios El mundo cambió, nosotros también tenemos que cambiar Y propongo también el bachillerato técnico que todos los muchachos hablan técnico medio En algo, arte, oficio, que repare celulares, que repare aire acondicionado Y la universidad dejaría de ser pública, porque si el bachiller estaba entrando en un profesional medio, un técnico medio Él tiene para pagar la universidad Y las universidades volverían a su visión, que es investigación, formación y desarrollo Son los primeros, son los primeros Y colombianas, como siempre, las lámparas ¡Ey, compro carretas que sores! Señor presidente, este video no va ni dirigido ni al gobernador Rafael Lacaba ni al señor Ángel Guisbao Nuestro alcalde del municipio de Carlos Alguero, perdón Este video va directamente a usted, señor presidente Miren las aguas en Cañaduca, este es el sector 3 de Cañaduca, miren El agua está casi a más de medio metro Estoy metida y el agua me llega casi a las rodillas Mi nombre es María Olayzola, estamos así desde el 25 de diciembre del 2022 Han venido ingenieros, que ya no les voy a decir los nombres porque ya los perdí todos Fueron muchos Desfilaron ingenieros, desfilaron diputados, desfilaron alcalde, desfilaron todo lo que se pudo haber hecho con todo lo que hubo en régimen gubernamental Y nadie ha hecho nada ¿Usted cree que nosotros tenemos derecho de vivir así como vivimos? Esto es agua de cuaca, agua limpia, agua de... no sé de dónde está saliendo esta agua porque esta agua parece agua del lago de Valencia Ok , mira este búsqueda Como porque ya me parezca ni siquiera ¡Ahhhhh vamos a abrir ese porno! Vamos a abrir ese pecho иком Nick 1 1 2 2 3 2 2 3 4